No sé decir te quiero, pero me entrego Pocas palabras al hablar, pero sincero Uno que otro defecto, eso lo acepto Quizás no el indicador, pero me ofrezco No soy el sol que quema, pero caliento No sé de poesías, pero enternezco De pronto un poco tosco, pero acaricio Y quererte a ti así, ese es mi visión Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas, que me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable de agua fresca Y una llama que no dejo nunca que se apague Y un corazón bueno de amor en mi equipaje Busca por dentro amor Y llega como yo al total convencimiento Y escampa tus dudas en mis adentros Que de ternura estoy hecho por dentro No sé lo que es ganar, pero lo intento Tal vez no arriesgo mucho, pero me atrevo Si no me determina, desconozco Y si me toca perder, lo reconozco Le tengo miedo al mar, pero navego Temo la oscuridad, pero soporto Y como todo ser que vive, río y lloro Como dice Que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas, que me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable de agua fresca Y una llama que no dejo nunca que se apague Y un corazón lleno de amor en mi equipaje Busca por dentro amor Y llega como yo al total convencimiento Y un corazón lleno de amor Escampa tus dudas en mis adentros Que de ternura estoy hecho por dentro Busca en mis entrañas, busca un poco más Sin miedo a la oscuridad, que te esperaré No lo pienses, no, 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 cuando quieras Abrázame, entrégate a mí Que quiero compartir contigo Toda la esencia, toda la esencia de este amor Busca en mis entrañas, busca un poco más Sin miedo a la oscuridad, que te esperaré No lo pienses, no, 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 cuando quieras No lo pienses, no, 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 cuando quieras Un beso que quede ahí, es definitivo, definitivo para mí Busca en mis entrañas, busca un poco más Sin miedo a la oscuridad, que te esperaré No lo pienses, no, 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 no des Organisation No lo pienses, no, no, no,if füharé Poca en mis adereñas, igual a lo afe Est nivel a la oscuridad, que te esperaré Con La oscuridad, que te esperaré Buscarte en mis adereñas, marcar Tiny Gracias por ver el video Gracias por ver el video